¿Qué consecuencias ha tenido esta pandemia COVID-19 en la gestión de la deuda de las empresas y su flujo de caja? Y es que según los datos del último informe europeo de pagos de la gestora Intrum, el 61% de las compañías españolas reconoce que la crisis ha propiciado que se le preste más atención a la gestión de los impagos. El estudio también indica que a raíz de los datos recopilados mejorar la gestión de deuda se ha convertido en la prioridad de 3 de cada 10 empresas españolas, el 26%, en línea con la media europea que también es del 26%. Por otro lado, os traemos un artículo sobre cuáles son las apuestas en bolsa de BlackRock para el cuarto trimestre del año. Así, la gestora con más patrimonio bajo gestión de todo el mundo destaca en el análisis la apuesta por la renta variable pese a las correcciones vistas en septiembre y se centra, por tanto, en valores de tecnología, industriales y de consumo discrecional. Pero además de ello, sus entendidos sostienen que Europa, donde incluyen al Reino Unido, está por delante de Estados Unidos en cuanto a las tasas de vacunación. La variante Delta COVID, que solo ha hecho mella en una parte de la recuperación, en lugar de hacerla descarrilar, y las valoraciones del mercado bursátil siguen siendo bajas en comparación con las de Estados Unidos. La relación precio-beneficio en Reino Unido es de aproximadamente 12,5 frente al 21,5 en Estados Unidos. Hay mucha innovación entre las nuevas y ágiles empresas de servicios financieros de Reino Unido y una reciente avalancha de fusiones y adquisiciones hace que sea un momento atractivo para poseer activos británicos. En nuestra opinión, explica a los expertos.